Eso es que en lugar de desvirtuarlas, se van por las ramas. ¿Por qué el congresista Mulder integra a la comisión? Han incurrido en un delito de leshumanidad. El congresista Gamarra menciona mi nombre nueve veces. El congresista Gamarra integra a la comisión Orellana y él también la solicitó. Y ni siquiera retiró su firma. Yo sí retiré mi firma. Y además, presidente, reitero, se necesita raticida porque está ahí un ruido raro, molesto. Deben haber algunas cosas por ahí. Acá está, presidente. Acá está la votación. Continúe, presidente. Usted dirá, presidente, sigo hablando. Continúe con esta Mulder. Bueno, pues, presidente, yo no estoy aludiendo a ningún congresista. Lo que estoy haciendo es escuchar ruidos. Y cuando se escucha ruido puede ser que haya ratas. No sé, pero no se deban sentir aludidos. Congresistas, no vamos a poder avanzar en el debate en estos términos. No vamos a poder avanzar en el debate en estos términos. Un vocero de ustedes. Un vocero. Señora Julia Tevez. Presidente. Presidente, hemos acordado en la junta de portavoces y hemos sido muy respetuosos. Pero hoy el congresista Mulder se está excediendo y se está extralimitando de los adjetivos permanentes y recurrentes. Primero contra el gobierno y segundo contra nosotras. La palabra insecticida, raticida, será para él. Pero no para nosotros. Estamos contestando con los mismos términos. Presidente, pero estamos diciendo que se corrija. ¿Qué le pasa? Yo entiendo que necesita antirrábicos, pero aquí, aquí es otra la realidad. Entonces yo quiero que se corrija primero para continuar con el debate, porque si no esto, señor presidente, va a ser todo un caos. Congresista Mulder. Presidente, yo retiro. Presidente. Presidente, tranquilos. Yo lo único que estoy haciendo es repetir los mismos epítetos que mi partido ha recibido por parte de los congresistas que hacen uso de la palabra. Exactamente igual. Y hoy día en la mañana, hoy día en la mañana, un sujeto que no tiene la valentía de venir acá, dijo más todavía sobre mi persona. Así que, tranquilitos nomás, tranquilitos. Yo retiro cualquier ofensa. Pero dejen hablar, pues. Se ponen a gritar como descosidos. Se ponen a patalear. Dejen hablar. Dejen hablar. Continúa hablando con esta Mulder. Por favor, silencio. Vamos a continuar llevando en los mejores términos este debate. Con esta Mulder. Ahora bien, presidente. Reitero. Entonces, el lloriqueo, el pataleo por la presencia del congresista Mulder, fue desvirtuada, pues, por el Poder Judicial. Cuando la señora jueza, con toda la certeza del mundo, dijo que la persona que había acudido a su despacho, o sea, la señora Nadine Hededia, para manifestar que quien habla había incurrido en un delito de leshumanidad, no había tenido ni siquiera la capacidad de precisar su afectación personal y directa, y no absolvió ese extremo a pesar de que fue requerida para eso. O sea, le dieron la oportunidad todavía de decir por qué razón le parecía que mi presencia era cuestionable, y ni siquiera contestó. Declarar improcedente el recurso de amparo. Ahí está. Entonces, presidenta, presidente, es claro que ese pataleo solamente obedece a tratar de encontrar algún vicio que, por supuesto, no va a haber. Yo he tenido discrepancias permanentes con la congresista Marisol Tello. ¿Por qué? Pero es Tello por la sencilla razón de que es una defensora escrupulosa del debido proceso, permanentemente, a mi modo de ver, hasta exageradamente. Pero el debido proceso era lo que llevaba a que una persona fuese citada primero para que pusiese su punto de vista, y si no satisfacían, entonces se tenía todo un debate, pasaba a condición de investigar, y nuevamente se le citaba a la persona. Y es decir, se iba cumpliendo una serie de normas del debido proceso que aquí se ha legado. Pero yo he esperado que hable el congresista Yatas para señalar que cuando él presidió la Comisión de Constitución, él hizo aprobar un informe para que el debido proceso no se opere en el Congreso de la República. ¿Con qué diría?